Buenos días, su amigo Guillermo, MBK Game Farms. Como ustedes sabrán, hay un link, hay un número de Whatsapp, hay un grupo de Whatsapp que se ha puesto muy interesante. También hay un link en las hojas de YouTube para llegar a la hoja de Facebook de MBK Game Farms. Hace tiempo hice un video sobre esto y lo voy a recalcar más que nada porque la cultura gallística, realmente yo hago estos videos para promover la cultura gallística, para que la gente tome conciencia de la cultura de los gallos y nos ayude a preservarla. Una de las cosas que siempre he dicho es que uno tiene que fijarse lo que publica y más que nada tener conciencia de que todo mundo lo escucha y todo mundo lo ve cuando uno lo publica. Esto es muy importante. Yo sé que a veces a uno se le van las patas en lo que publica y después trata de rectificar, pero les quiero recordar algo. Las personas que alguna vez han venido a la parte norte del país, por decir a Matamoros, cuando estaba el palenque ahí, una frase muy conocida es, este es un deporte de caballeros. Así crecí yo, pensando que este es un deporte de caballeros. Si pierdes no tienes por qué enojarte y si ganas pues no tienes por qué burlarte. Creo que muchas veces cuando uno se emociona tiene tendencia a gritar toda cosa de barbaridades a los gallos. Y no debe ser así. Una porque pues nadie quiere perder. Otra porque cuando estás perdiendo pues te da coraje que te estén diciendo cosas. Los animalitos son simplemente animalitos. No escuchan y no saben, no razonan. Pero las personas sí escuchan y sí saben y sí razonan. Y cuando una persona está gritando insultos al contrincante pues es ofensivo. Entonces ya deja de ser un deporte de caballeros y pasa a ser una agresión verbal. ¿Verdad? Y yo no tengo la piel sensible como me dijeron por ahí hace poco. No tienes la piel muy sensible. No, no, no se trata de eso. Se trata de recordar que este es un deporte de caballeros. Pero más que nada de promover una apariencia profesional en lo que se hace, ¿verdad? Porque si esta cultura va a sobrevivir, tiene que sobrevivir dándole imagen de profesionalismo. Porque a la gente no le interesa lo que pienses, a la gente no le importa un comino, a los gobiernos no les importa realmente. Los gobiernos lo único que quieren es dinero. ¿Cómo te vamos a sacar dinero de lo que tú haces? Entonces, esto tiene que sobrevivir promoviendo este deporte o esta cultura, pero por el aspecto del negocio. Y para eso se necesita ser un profesional, ¿verdad? Se necesita presentar una imagen respetable. Entonces, y no se ofendan, ¿verdad? Pero si empiezan a publicar en mi hoja de Facebook fotitos o que se les hace gracia presentarse ahí armados con una escopeta o con un rifle o una pistola, los voy a borrar, ¿verdad? Porque ese no soy yo. Esa no es mi persona y eso no es lo que voy a publicar en mi hoja, ¿verdad? Esto se los recalco, ¿verdad? Esas son, para mí, esas son, no tienen nada que ver absolutamente con los gallos. Es algo que siento que promueve otra cosa y de por sí ya nos tachan de narcotraficantes, nos tachan de abusivos, nos tachan de problemáticos, nos tachan de criminales. Entonces, para luego echarle más lumbre al fuego, eso no va conmigo, ¿verdad? Eso no es lo que yo promuevo y eso no es lo que me interesa a mí promover. Entonces, si ustedes, por alguna razón u otra, piensan que es cosa de gracia poner en su hoja de Facebook ahí salir con un gallo y una pistola, están bien equivocados. Y lo único que están haciendo, y no se ofendan, están dañando la cultura de los gallos y a todo aquel que tiene gallos y vive de esto, ¿verdad? Este, este es un mensaje que lo quiero dar y espero no se ofendan, no tengan la piel sensible porque yo no la tengo, ¿verdad? Simplemente que tiene uno que mostrar profesionalismo si queremos que sobreviva esta cultura. Tenemos que, tenemos que presentar la imagen que somos gente de respeto y que sabemos respetar a otras personas y a otras culturas. Si ellos no nos respetan a nosotros, ¡eh! Eso es ellos. Nosotros no tenemos por qué ofender a los animalistas, a los que cuidan animales, a los que quieren preservar, a los perros que los andan de... Nosotros no tenemos por qué insultarlos. Ellos nos pueden insultar a nosotros, no hay cuidado. Nosotros debemos de comportarnos como profesionales que somos, ¿verdad? Este, cuando yo empecé a hacer estos videos, yo se los dije, yo les voy a poner ahí algo que me funcionó a mí y que es a nivel profesional. A nivel profesional quiere decir que todo se hace con su debido comportamiento. Las personas que me conocen y que me han visto a mí en los gallos saben que yo nunca he ofendido a nadie ni he gritado de barbaridades a los gallos. Yo cuando voy a una pelea me siento, disfruto la pelea. Si he hecho porras, he hecho porras para mí solo, pero nunca ando gritándole barbaridades a los gallos y no trato de ofender a nadie. Entonces, habiendo aclarado esto, ¿verdad? Quiero que sepan que si ustedes ponen cualquier barbaridad de esas en mi hoja de Facebook, si se ponen fotitos ahí saliendo armados y presentando otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con los gallos, los voy a eliminar. No se ofendan, ese soy yo. Pase un buen día, Dios me los bendiga. Y no es regaño, es simplemente un recordatorio porque a mí esta cultura me interesa, me interesa preservarla para el futuro de mis nietos, de mis nietos. Ya tengo un nietecito ahí, varón que lo tengo retratado con fotos de gallos y espero que algún día él tenga la oportunidad de tener un criadero como lo tengo yo. Dios me los bendiga. Pase un buen día. Pase un buen día. Pase un buen día. Pase un buen día.